Bueno, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia a esta primera Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial. Esperamos que sea la primera y muchas más. El reto es grande y quiero de manera especial saludar y agradecerle a mi compañero de gobierno, al ministro Mauricio Liscano, ministro de las TICS, quien se ha puesto al frente de una de las tareas tal vez más retadoras, pero también esperanzadoras en medio de la evolución de la ciencia, la investigación y de la tecnología. Y obviamente Mauricio Liscano hoy está tomando la delantera en esto y nosotros como gobierno celebramos que esté pasando. De hecho, pues debo informarles que todo nuestro gobierno en cada uno de sus sectores, ministerios, direcciones y entidades, tiene un equipo ya trabajando en inteligencia artificial a efecto de que el gobierno se convierta en pionero de estos cambios que se están produciendo en el mundo y que naturalmente Colombia no va a quedarse atrás. Nosotros creemos entonces, desde Planeación Nacional, quien articula todos estos esfuerzos del gobierno nacional, de una relevancia muy importante que podamos avanzar en este propósito. Y saludamos que el sector privado, organizaciones sociales, celebramos que ya todo el país estemos ya anunciando y trabajando conjuntamente con todos los sectores, con la academia, con el sector privado, con las organizaciones sociales, adelantamos ya distintas tareas, inclusive el Ministerio de Ciencia y Tecnología también avanza en la dinámica también de lo que significa para Colombia, lo que significa para el mundo, para la sociedad y para los seres humanos la inteligencia artificial. Así que hay un compromiso enorme, enorme de nuestro gobierno, no solamente en liderar esta herramienta que vamos a tener y este cambio de vida, que esto nos va a transformar la vida, sino también en que estos cambios no solamente sean justos con discusiones que tenemos, sino que sean democráticos y que efectivamente la sociedad, la naturaleza misma, pueda beneficiarse de estos grandes cambios. Entonces, quiero celebrar que esté hoy liderando este panel, el panel número uno, el día de hoy y debo entonces en primer lugar agradecer a los panelistas que han decidido acompañarnos de manera generosa con sus aportes y doy entonces la bienvenida a Álvaro Daza, fundador ISEO de IOPN, de Emiratos Árabes y Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí, Álvaro. Un saludo muy especial. Saludo también al doctor Mario Villanueva, director de Preventa Regional de Arquitectura de Soluciones Google. Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación del gobierno nacional. Un saludo muy especial también a Pablo Arbeláez, director de Sinfon IA, Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por que estén también acompañándonos en este esfuerzo. Al doctor Oscar León Suárez, de CITEL, OEA, secretario ejecutivo. Muchísimas gracias por venir a aportarnos, acompañarnos. Y un saludo muy especial también a mi compañero de gobierno, asesor en estos aspectos, para nuestro presidente, el compañero Saúl Catán, consejero para la transformación. Entonces, vamos a iniciar. Me han dicho que el tiempo va a ser muy riguroso y quiero entonces también aplicarme en ese esfuerzo. Entonces, quiero preguntarle, esta es una pregunta general, que aspiro pues cada uno la pueda contestar. Tenemos un tiempo máximo de respuesta de tres minutos, para que podamos aplicarnos al tiempo y poder desarrollar pues toda la agenda del día de hoy con toda la responsabilidad. Entonces, la gama de beneficios con la inteligencia artificial es amplia, impacta significativamente en varios aspectos de la sociedad, la economía y la tecnología. Por ejemplo, la automatización y eficiencia en los procesos y la mejora de productividad en las organizaciones públicas, privadas y en la vida social del pueblo colombiano en general. En ese sentido, la inteligencia artificial y sus avances representan para Colombia, más que un reto, una inmejorable oportunidad de superar varios desafíos que enfrentamos, que tenemos de orden económico, social, ambiental y humano. Desde avanzar en la seguridad alimentaria para nuestra población, hasta superar la situación de pobreza y ayudar al país a transitar de unas economías dependientes de actividades extractivistas a economías basadas en el conocimiento productivo y sostenible. Sin embargo, también deben abordarse los desafíos éticos, sociales, asociados al desarrollo y la adopción de una tecnología para evitar la vulneración de derechos y la ampliación de las brechas sociales inequitativas existentes hoy en Colombia. Quisiera entonces preguntarle de manera general a ustedes cuáles serían en este panel que tenemos el día de hoy los habilitadores esenciales para desarrollar el ecosistema de inteligencia artificial y fomentar el desarrollo de esta tecnología en Colombia, que nos permita superar brechas, pero ante todo enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales que hoy enfrenta Colombia, no sé por dónde podemos empezar, no sé si iniciamos, entonces voy a darle la palabra en el orden que inicié. Con Álvaro Daza, por favor, por tres minutos para que nos acompañes con tu respuesta. Buenos días, muchas gracias por la presentación y también por la invitación, gracias a todos los panelistas. Desde el punto de vista de la oportunidad a la que nos enfrentamos, yo considero que uno de los principales contextos en los que nosotros debemos entender que existe la inteligencia artificial es en el contexto de una humanidad que por primera vez tiene acceso al conocimiento de forma casi idéntica. En la actualidad es mucho más difícil que una persona en África o una persona en Emiratos o en Colombia tenga acceso a distintos tipos de información. Casi todos nosotros podemos acceder en tiempo real al mismo tipo de conocimiento. Desde ese punto de vista, en Colombia, para que realmente pueda implementarse una política pública alrededor de la inteligencia artificial que sea efectiva para solucionar aquellos desafíos, debemos primero entender cuáles son los enfoques básicos. Primero, que haya un enfoque de conocimiento. En lo que hasta ahora no hemos sido tan buenos es en entender el territorio de manera profunda. Los colombianos somos supremamente diversos, existimos en distintos lugares y además de eso crecemos en realidades muy diferentes a pesar de tener acceso al mismo conocimiento. Un enfoque importante es poder utilizar la inteligencia artificial para conocernos de manera mucho más sofisticada y de esa manera entender cuáles son las necesidades reales en los territorios. La segunda cosa es utilizarla como una herramienta que pueda ayudarnos a potenciar el conocimiento desde el punto de vista de la productividad. Y es que muchas personas le temen a la inteligencia artificial porque piensan que va a reemplazar los trabajos, pero los colombianos que somos bastante creativos entendemos que esto se convierte en una oportunidad única para tener más brazos, para hacer más cosas y para poder expandirnos a distintos lugares. Entonces, la educación desde el punto de vista de ayudarnos a utilizarla para nuestro beneficio como una herramienta de productividad es vital. Y la tercera cosa definitivamente es desde el punto de vista de la realidad que nosotros tenemos como país, una herramienta de transformación de mentalidad. El mayor reto que hasta ahora hemos tenido es entender que en el contexto en el que existimos en el mundo tenemos muchas ventajas competitivas. Y si los colombianos entendiésemos que esa capacidad de crear puede utilizarse para cosas que van más allá de los emprendimientos convencionales y utilizarmos la inteligencia artificial para encontrar nuevos modelos de desarrollo, podríamos enfrentarnos a un país que en un tiempo mucho más rápido puede desarrollarse y entenderse mejor. Ok, muchas gracias Álvaro. Adelante Mario. Sí, gracias. Buenos días a todos. Mario de Google. Del lado de Google hicimos una… bueno, Google hizo una parte de Digital Sprinters que después se convirtió en la parte de AI y aquí voy a contestar un poco. La pregunta es, se divide en cuatro rubros para apoyar al gobierno y la principal es el acceso a la infraestructura, eso es lo más importante y eso es muy importante apalancarlo desde Cloud. El 100% de los recursos que se ocupan para inteligencia artificial son, como ya lo comentó el ministro, es demasiado recurso el que se tiene que ocupar, es mucha energía, entonces ahí hay un gran reto para la parte de gobierno. La segunda parte es el talento, que ya lo comentabas, es cómo continuar con el talento, pero en tres verticales. Una parte súper importante es la universidad, que haya estudiantes, que se continúe con el tema del estudio. La parte de implementación, la implementación sobre todo en gobierno es compleja y ahorita voy a explicar en la segunda parte de la pregunta por qué. Y la otra parte es la innovación, entonces dividir estos grupos y segmentarlos bien para que puedan existir grupos enfocados en innovación y en investigación, porque alguien tiene que continuar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hablo de Cloud? Porque está bien dedicar gente a la infraestructura y a la parte técnica, pero ahorita lo más importante de inteligencia artificial es continuar investigando cuáles son los casos de uso y los habilitadores para gobierno y que puedan automatizar y mejorar los procesos de gestión gubernamental que puedan hacer incluyente los servicios públicos y la gestión en Colombia. Que Colombia, cierto, va muy avanzado, pero hay todavía muchas cosas que se tienen que mejorar. Ahora, la parte que hablaban de la brecha o la división es bien importante. Desde el lado de Google, creemos que es muy relevante que la información sea transparente, que sea trazable y que siempre se sepa de dónde vienen los datos. Ya el ministro lo comentó en su plática pasada, lo más importante son los datos y muchas veces hablamos de la ciberseguridad ahora y es cierto, o sea, la ciberseguridad es un perímetro muy importante, pero ahora el siguiente perímetro más importante que tenemos que tener gestionado son los datos, porque los modelos siempre van a ser entrenados con datos de ustedes. El ministro lo comentaba bien que los modelos que ustedes conocen, HPT o Gemini, son entrenados con datos públicos, pero es posible ya ahorita desde Google entrenarlo con datos de cada institución. Entonces, con eso se reduce un poco la brecha para hacerlo también trazable y seguro a nivel de los datos. Y ya por último, lo más importante es que sea no discriminatorio o sea inclusivo. Un ejemplo de un caso de uso muy particular es el biométrico. Entonces, el biométrico no puede ser ocupado todavía y eso lo van a ver en jueves o el viernes, yo creo, pero la Unión Europea liberó en su regulación de IAI que un uso biométrico a priori no puede ser ocupado porque se considera scoring de una persona. Entonces, a lo mejor como yo soy mexicano, en las últimas cuatro, Trump ha dicho que los mexicanos son narcotraficantes, pues entonces a mí me hacen un scoring a la entrada de un país como narcotraficante. Entonces, es muy importante tener los datos a posteriori y eso puede funcionar muy bien para el seguimiento. Por ejemplo, si tienes una orden judicial, entonces sí es importante darle seguimiento a una persona en un tema biométrico facial. Y creo que con eso… Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Ahorita le damos la palabra al profesor Mario Arbeláez, Pablo, perdón, Pablo Arbeláez, Universidad de los Andes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Pablo Arbeláez, soy profesor e investigador de la Universidad de los Andes y desde hace 25 años trabajo en inteligencia artificial, es mi gran pasión. Desde hace unos cinco años dirijo el centro para este tema dentro de la universidad y el centro está enfocado en las aplicaciones de estas tecnologías por el bien común. ¿Cómo vamos a hacer para que nos permitan salvar a nuestro planeta y mejorar la vida de nuestra especie y no destruirnos unos a otros? Entonces, en ese sentido hemos estado pensando en estos temas desde el comienzo. En cómo vamos a medir la adopción de la inteligencia artificial en nuestro país, en nuestra región. Y por eso estamos participando en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo desde hace unos dos años, que se llama el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Y son precisamente estas preguntas que estamos discutiendo el día de hoy las que nos hemos estado haciendo. Entonces, este índice permite medir comparativamente 12 países de la región y evalúa la apropiación de estas tecnologías en tres dimensiones. La primera, por supuesto, son los factores habilitantes. La segunda es investigación y desarrollo. Y la tercera es gobernanza. Y dentro de estos factores habilitantes, pues nosotros hemos medido tres en esta primera versión del índice. El primero es la infraestructura, ¿cierto? Pues estas tecnologías, algunas viven en la nube, otras se desarrollan con hardware local. Entonces, pues ahí van cosas desde conectividad 5G hasta data centers. Gracias. Entonces, la infraestructura tecnológica, por supuesto. Segundo, los datos. El ministro mencionaba la ley de datos. Pero, pues el problema va mucho más allá de la legislación, ¿cierto? La digitalización de los datos, la estandarización, la curación, etcétera. Y finalmente, el tercer factor habilitante clave es el talento humano. La formación de talento humano desde la primera infancia hasta el doctorado en estas tecnologías. Entonces, les cuento brevemente cómo nos fue en el quiz en nuestro país. De 12 países de la región quedamos de sextos. Estamos en el lote, digamos. Y en investigación y desarrollo y en gobernanza obtuvimos alrededor de 75%. Lo cual está bastante bien. Sin embargo, la dimensión más débil de nuestro país es precisamente los factores habilitantes. Y, pues eso es grave porque es el punto de partida, ¿cierto? Si no hay infraestructuras, si no hay datos públicos, si no hay talentos, pues no podremos avanzar en las otras dimensiones. Entonces, ese es el Estado hoy en día. Se han hecho grandes esfuerzos nacionales. Sin embargo, hay todavía un largo camino por recorrer. Esperamos nosotros desde la academia poder seguir haciendo este acompañamiento de manera transversa para poder garantizar que estas tecnologías potencien nuestro desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Saúl Catán, alto consejero. Gracias, mi apreciado Alexander. Un saludo especial al ministro y felicitaciones por este evento. A los congresistas que nos acompañan, a todos los que nos acompañan hoy, un saludo especial. La inteligencia artificial generativa ha transformado el mundo en los últimos 20 meses. Realmente lo que ha hecho esta tecnología desde diciembre del 2022 hasta la fecha, pues realmente ha generado un impacto enorme. positivo en muchos casos, negativo en otros casos. Y por ende, Colombia tiene que estar presente. Tiene una gran oportunidad de crecimiento, tiene una gran oportunidad de igualdad o de mejorar la igualdad entre los colombianos, entre las regiones, a través de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, pues hay factores que son fundamentales para que esto sea una realidad. Y empiezo por los más básicos. El más básico es conectividad. Si no tenemos conectividad, no tenemos nada que hablar de inteligencia artificial. Estaríamos hablando de un tema para las principales ciudades, para Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y tal vez alguna otra más. Lo cual está muy bien, pero es que estamos volviendo a dejar a un lado a la gran parte de Colombia que realmente es la que necesitamos apoyar y necesitamos sacar adelante. Entonces, conectividad es lo más importante. Ahí el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme. Hemos puesto unas metas de 85% de conectividad. Es una meta ambiciosa, pero seguimos trabajando desde Mintic en alcanzar esta meta. El segundo tema, que es muy importante, es la seguridad digital. Si tenemos conectividad y si vamos a hablar de datos y si vamos a hablar de inteligencia artificial sin seguridad, pues no hay absolutamente nada. Aquí seguimos muy quedados. Hemos propuesto desde el gobierno nacional la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Ya pasó el primer debate de la Cámara de Representantes. Estamos esperando que lo agenden para segundo debate y ojalá para una pronta aprobación en el Congreso de la República. Es un tema fundamental de país, la seguridad digital. Cada vez un tema que impacta más a Colombia, que impacta más al mundo y esto impacta a todos los colombianos, no solo a las empresas grandes, no solo al gobierno, esto impacta a cada una de las personas en Colombia. El tercer tema son datos. Hablar de inteligencia artificial sin tener datos, sin tener una gobernanza de datos, pues es imposible. Desde ahí trabajamos en el gobierno a través del Comité Nacional de Datos que preside Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación para tratar de agrupar y de tener datos confiables. Y a partir de ahí sí poder hablar de inteligencia artificial. En esto tenemos que empezar a crear unos entornos seguros y confiables de investigación y desarrollo y poder seguir avanzando en este tema. Finalmente, quiero hablar muy rápidamente de la regulación. Tenemos que pensar si realmente queremos regular o no queremos regular la inteligencia artificial. Hay nueve proyectos de ley en el Congreso de la República que habría que revisar. Tenemos un COMPES que estamos desarrollando desde el gobierno y tenemos un marco ético que está desarrollando la UNESCO de la mano del gobierno nacional. Tenemos que poner todo esto de la mano para ver cómo realmente ponemos un marco regulatorio que le dé confianza a los inversionistas, que le dé confianza al gobierno para sacar adelante el tema de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por tus consideraciones. Le consejo la palabra al doctor Oscar León Suárez de CITEL para que también se pronuncie al respecto. Muchas gracias y igualmente gracias por la invitación. Creo que es importante, y ahorita le inicio en preguntar, ¿y qué hace la CITEL? La CITEL es la organización dentro de la Organización de Estados Americanos que está encargada de todos los temas de tecnología, información y comunicaciones y es justamente la que debe de alguna manera asegurar que se tienen los acuerdos entre los 34 estados que hacen parte de la OEA y que se defiendan las posiciones de todas las Américas ante las conferencias mundiales, la de estandarización, la de desarrollo y la de espectro radioeléctrico. Y es en ese sentido que debo hacer un reconocimiento a Colombia, la presentación que ha hecho el ministro. Yo creo que de alguna manera van por el camino, les estaba diciendo justo después de la presentación, van por el camino y creo que es importante entender qué se está tratando de hacer y lo más importante es que hay que acelerarlo, porque cualquier plan de estos que se deja para dos, tres años, en tecnología equivale a 20, luego creo que son temas de meses, no temas de años, para poder actuar y tener los resultados. Yo no quiero repetir los habilitadores, creo que ya lo han dicho todos y siendo el último de esta primera pregunta no vale la pena, el ministro presentó cuatro de ellos, yo solo haría un cambio y es para que el tema importante y no como solamente una actividad o una estrategia sino habilitador también, las alianzas público-privadas. Creo que es un factor relevante porque se pueden tener acciones concretas de compras del DNP, las iniciativas de proyectos de ley, este trabajo que está haciéndose acá o el Ministerio de Ciencia para que se esté haciendo el roadmap, pero si no se trabaja esto en conjunto y si se trabaja también, como están haciendo estas mesas, no se va a lograr el avance que se quiere. Yo solo quiero hacer unas referencias en particular y quiero tomar el último tema que está hablando Saúl y es en cuanto a ética, regulación y gobernanza. Tenemos una guía muy clara, importante y es justamente el jueves pasado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial fue expedido el primero de agosto de 2024. Luego ya tenemos unas guías muy claras que fueron definidas, que llevan ellos más de dos años preparándolo, trabajando, no hay que metarse a la rueda. Hay una serie de trabajos bastante de fondo que se hizo allí y creo que hay elementos importantes que hay que trabajar, que hay que tener en cuenta. ¿Por qué la ética es tan importante acá? Porque ya se tienen múltiples incidentes internacionales de cómo se va viendo segregados algunos grupos raciales, temas de género que también los algoritmos de una u otra manera se están viendo afectados y aquí quiero entrar al tema de los datos. Y es el tema no solamente de la seguridad, sino los mecanismos que se tienen para poder programar estos... Bueno, un tema que no dije al inicio, me encanta la inteligencia artificial, mi proyecto de pregrado en el 96 fue sobre redes neuronales inteligencia artificial y ha estado el profesor luego se entiende un poco cómo es el proceso de entrenamiento de los algoritmos y el tema de los datos es crucial, no solamente todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, sino también cómo se hace el entrenamiento a los algoritmos. Y en la medida que no establezcamos unas condiciones éticas básicas de responsabilidad para que quienes programan o están entrenando los algoritmos se hagan de acuerdo a esas reglas básicas, se va a tener resultados que por el contrario van a hacer más daño a nuestras comunidades. Entonces, los invito para que revisemos esto que salió hace poco por parte del Reglamento Europeo, al igual que el que se hizo por parte del Acuerdo Mundial del UNESCO, que ya fueron 193 estados que trabajaron en ese sentido. En cuanto al tema de educación, importante, relevante, no es solamente tener facultades, tener algunas carreras, programas, sino que se asegure que todas las carreras, que todo el mundo esté relacionado, que tenga de alguna manera acceso a inteligencia artificial. Tengo la oportunidad de hacer profesor en algunas, me ha invitado a algunas de las facultades, y lo que no veo cuando hablan con otros profesores es que dicen sí, los de tecnología, esa otra facultad lo está trabajando. Yo creo que hay que motivar que se exija a los estudiantes que trabajen con inteligencia artificial. Cuando uno pide eso a los estudiantes, ve que los trabajos, que el esfuerzo y los resultados que se tienen son mucho mejores. Entonces, en vez de solamente pensar que es un sector específico que debe trabajar, debo buscar como algo un poco más amplio que tiene efecto en la totalidad de los estudios que se están trabajando. Y otro tema importante que quiero resaltar acá es en cuanto al tema del fortalecimiento de la defensa cibernética. Se habla de la ciberseguridad, pero aquí la ciberseguridad tiene que ver con tiempo. Y es por tiempo porque cualquier sistema puede ser hackeado, pero cuánto tiempo se requiere para esto depende de la supercomputadora que se tenga para precisamente hacer este proceso y cómo la que están tratando de hackear va a poderse defender. Luego es importante que se haga un esfuerzo importante. Se habla de los centros aquí en el país y otros 75 regionales, pero creo que empieza desde sus casas. Empieza desde que ustedes mismos tienen que mirar cuál es el password del router que tienen en sus casas. De qué manera, creo que la mayoría de personas, si preguntamos acá, hacemos una encuesta, lo he hecho en otros seminarios, inclusive nunca han cambiado el password de su router. Y de esa manera son abiertos, los datos se consiguen en internet y cualquiera puede entrar a su casa y hacer lo que quiera con sus datos. Yo creo que empieza por su casa, empieza por uno mismo y creo que es importante que lo tengamos en cuenta así, al igual que nuestras entidades, para que hagamos capacitación, entrenamiento permanente, no solamente a los estudiantes, profesores, sino también a los demás que hacen uso de esto. Y en ese mismo sentido, y creo que más adelante, y creo que quiero aprovechar que tengo el micrófono, y creo que tiene que ver con el tema de los entrenamientos, de los datos también, de los modelos, ya que tenemos alguien de Google, justamente salió una noticia ahora en julio, y tiene que ver con el tema del entrenamiento. Y es que cuando se tienen sistemas grandes, de lenguajes grandes, de inteligencia artificial, los procesos de entrenamiento, cuando se hacen basados en otros lenguajes previos de inteligencia artificial, pueden traer errores. Luego es parte de esa responsabilidad que hemos ver reflejadas en los datos y en la corrección de los sistemas, que se utilicen sistemas de entrenamiento, que estén catalogados como que son actualizados o que sean entrenados por personas. No quiero entrar en más detalles, pero para tratar lo más importante de los sistemas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presentación. Debo informarles que Colombia, uno de los países que menor conectividad tiene en la región, solo el 61% de la población tiene acceso a la conectividad, que es una de las grandes barreras que tenemos nosotros, y esas barreras se aumentan cuando vamos mucho más hacia la periferia, el Pacífico, el norte del país, bueno, orinoquía, y eso naturalmente son grandes retos que tiene el país. De hecho, nuestro ministro de TICS, ministro Liscano, lidera hoy una gran tarea de conectividad a nivel nacional, en una profunda inversión que se está haciendo logrando esto. Como lo han dicho acá, los datos son fundamentales, son, podríamos decir, el corazón de la inteligencia artificial, y si no tenemos esas capacidades, pues naturalmente la inteligencia artificial va a desbordar y va a arrasar, ¿cierto?, a un país de regiones, como lo planteaba Álvaro, con todas las dificultades y con todas las desigualdades, y son barreras que tenemos que superar. Pero una de esas barreras que se presentan, voy a hacer ya ahora unas preguntas ya dirigidas, y esta pregunta quiero hacérsela especialmente a Álvaro. El tema de la inversión, de la inversión privada, la inversión pública la conocemos, está abierta al público, es limitada, de hecho tenemos una dura confrontación, donde ponemos los recursos en conectividad, o en educación superior, o en educación básica, o en primaria, y cómo llevamos a dos millones y medio de niños que todavía están por fuera de la escuela. Entonces son discusiones que tenemos nosotros como gobierno en medio de presupuestos muy limitados, y por ello ha ocurrido especialmente en Colombia y en los países de la región, que llega la inversión privada extranjera a arrasar un poco con la posibilidad de que todas estas nuevas realidades, en este caso tecnológicas y la inteligencia artificial, requiere recursos importantes, cómo nosotros lograr proteger un poco la inversión privada en Colombia de esas potencias. Hoy vemos ya videos por todos los lados, por ello estuve viendo un video hace poco que lo recomendé a unos amigos, Juego de Tronos. Si aquí ya hay unas capacidades económicas, o sea, los más poderosos del mundo se están disputando quién controla y quién se vuelve dueño de la inteligencia artificial, y esto es un derecho humano, esto es un derecho fundamental y es parte de lo que tenemos que discutirnos también. Entonces, ¿cómo la inversión extranjera o esos grandes capitales que hoy se disputan ante el mundo? Hay uno de estos, diríamos nosotros, de estos grandes poderes económicos que quiere ser el dios de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lograr nosotros que esas grandes capacidades económicas no sean dueñas de una herramienta que es para mejorar las condiciones de vida y para, en lugar de generar mayor riqueza a unos pequeños poderes, grupos económicos, ¿cómo logramos que esto se convierta más bien en una herramienta de desarrollo, especialmente en Colombia y en los países que están en vía de desarrollo? Álvaro. Bueno, primeramente, es muy interesante porque creo que estamos viviendo una época bastante cíclica. Cada vez que surge una nueva tecnología, sucede este tipo de cosas. No sé, hace algunos años, creo que todos escuchábamos hablar de las impresoras 3D. Hoy nadie escucha hablar de las impresoras 3D, ¿no? Y tiene una razón. Alguien compró la IP de las impresoras precisamente para que la industria de la construcción no se viera tan afectada y para que otras industrias no se dañaran. Pero estábamos viviendo una época muy diferente. La época en la que vivíamos era una época donde los ciudadanos nativos en Internet no eran tantos. A ver, estábamos viviendo una transición. Hoy día vivimos una época con ciudadanos nativos en Internet que están principalmente en países en el sur global. Estos son los sudacas, como lo decía nuestro amigo al principio de la intervención, y también las personas de África. Nuestros países tienen una gran cantidad de población joven nativa en Internet que tiene la capacidad no solamente de entender cómo funciona esta tecnología, pero también desarrollar sus propios modelos de aprendizaje y también sus propios modelos de inteligencia regenerativa. Desde ese punto de vista y de esa perspectiva, los países que tienen menos capacidades de inversión, uno, pueden, a través de las oportunidades que se dan en términos de inversión, principalmente los Emiratos, en la actualidad nosotros estamos activamente involucrados en 83 países en proyectos de inversión con fondos Emiratis y con fondos de otras partes, precisamente tratando de ayudarle a los países o de apoyar a los países en utilizar su propio talento para poder desarrollar sus propios ecosistemas de conocimiento. Entonces, la inversión debe darse no solo en el talento y en el conocimiento, pero también en infraestructura para que las personas puedan tener acceso al mismo tipo de oportunidades. Que ese ha sido el gran reto en Latinoamérica. En Latinoamérica, los emprendedores, la mayoría que conocemos, vienen de ciertas partes, estudiaron en ciertos lugares, salen de ciertas familias, pero no hay una plataforma o un ecosistema que le permita a las personas de cualquier lugar en cualquier región tener acceso a exactamente el mismo tipo de conocimiento, el mismo tipo de oportunidades y el mismo tipo de herramientas. Y ese es uno de los mayores retos. Porque la época en la que vivimos no es una época en la que las empresas se crean o crecen en función del producto. La época en la que vivimos es una época en la que las empresas se crean o crecen en función de las comunidades. Y lo que vamos a ver en los siguientes años no es la evolución del Estado, sino el nacimiento de los estados remotos con comunidades que son más poderosas que las ciudades y más poderosas que los estados. Y van a estar conformadas precisamente por ciudadanos que no necesitaron inversión, sino que se desarrollaron y se especializaron a través de redes de conocimiento con economías y tecnologías distribuidas. Dentro de eso encontramos blockchain, pero también inteligencia artificial para asistirlos en ayudarles a crear sus propios ecosistemas. Entonces, conclusión, si nosotros vemos las potencias o los grandes países como una amenaza, pues, que algunos sí que están tratando de adueñarse de la tecnología, quizá podemos estarnos perdiendo la oportunidad de ofrecerles algo que no tienen y es el talento, la juventud y la capacidad de desarrollar ecosistemas de conocimiento. Y esa es nuestra gran riqueza. Muchas gracias, Álvaro, por tus apreciaciones. Voy a aprovechar nuestra juventud, cierto, y el talento que tenemos, pues, grandes, diríamos, desafíos allí. De hecho, hay muchas incubadoras en el país que avanzan con aplicaciones novedosas. Bueno, hay una cantidad de desarrollos que nos quedamos aterrados y Colombia inclusive no responde, diríamos nosotros, a esas capacidades. Quisiera preguntarle a Mario, ya nueva, pues, desde soluciones, desde arquitectura y soluciones Google, ese desafío que tenemos de datos, ¿sí? Bueno, aquí Álvaro nos acaba de generar pues todo el aprovechamiento que debemos de tener en los jóvenes y en su talento, pero aquí hay un impedimento y muchas veces es el impedimento económico el que les hablaba ahora. O sea, es tener la posibilidad de acceder a datos, desde Google, desde la, diríamos nosotros, desde la lectura de ustedes como empresa, pero también como desarrollos tecnológicos, cómo podríamos superar esa barrera de conectividad y de acceder a datos por parte de la población en general. ¿Cómo podría Colombia, por ejemplo, en esta cumbre nacional, porque también estas son respuestas que nosotros estamos buscando como gobierno y como sociedad para plantearnos soluciones también? Por favor. mira, yo creo que se sigue teniendo que tener a la universidad, a los estudiantes y a la formación de talento. Google ha hecho una gran inversión ahí, sobre todo en Colombia, para temas de inteligencia artificial, para temas de digitalización y para el tema de alfabetización digital y sobre la nube. Eso es un tema importante y tiene que continuar la formación de talento. pero yo sí creo que hay muchos casos de uso, lo que pasa es que lo comentó Saúl, muy bien, fueron meses, pero la cantidad de información y de casos de uso que están por explotarse, los que estamos aquí sentados yo creo que todavía no hemos visto la capacidad y te doy un ejemplo muy rápido. Como Google estamos colaborando y el ministro lo comentó, pero por ejemplo en temas de salud, entonces a veces la parte de los datos tienes toda la razón, pero los temas de salud hoy han avanzado mucho, entonces imagínate que en Colombia te enfoques en que los emprendedores hagan o mejoren el sistema de gestión de atención a la salud. Entonces, desde mi punto de vista es cómo fortaleces el ecosistema local, que no las empresas grandes se coman a los emprendedores, pero que funcionen para que Colombia tenga una mejor atención específicamente en la salud. Y así hay diferentes rubros en los que se ha avanzado desde la perspectiva de datos. La parte de médica es un avance grande, la parte de agricultura es un tema grande. Por ejemplo, hoy en Google Earth Engine pueden ver ya con modelos de Machine Learning preentrenados cómo es la gestión de las tierras y cómo es el flujo del agua y cómo prevenir inundaciones. Pero todas esas cosas es bien importante que haya gente local que hagan la gestión de los datos. Entonces, eso es que yo creo que lo más relevante del lado de Google, si nosotros proveer las herramientas para que podamos fomentar la economía local. Bueno, muchas gracias por tus aportes. Voy a, paso ahora a preguntarle al profesor Pablo Arbeláez. Pues, toda la, diríamos nosotros, toda la lectura que ustedes han hecho desde las universidades, de hecho, nosotros tenemos un gran déficit de profesionales y técnicos para cubrir la demanda que nosotros tenemos en desarrollos tecnológicos. De hecho, usted hoy es una gran fuente de empleo y de trabajo para miles de jóvenes que no logramos como país tener a los jóvenes capacitados para que puedan acceder a estas ofertas laborales que se tienen, especialmente en el mundo del software y del hardware que también se requieren como tal. Profe, yo quisiera hacerle esta pregunta a usted, ¿cómo pueden desde las instituciones educativas aportar para que toda la dinámica de inteligencia artificial que se nos vino ya encima y que naturalmente si hoy está entrando nosotros esta nueva realidad al mundo y nosotros solamente con la dinámica que presenta el desarrollo de la tecnología en el país no tenemos cómo cubrir esas necesidades como desde la academia lo podemos hacer y cómo podemos ayudar para que como sociedad, como país, desde gobierno nacional pero también desde el sector privado y desde la academia podamos ponernos de acuerdo y hacer lo que hemos planteado un acuerdo nacional para poder brindar no solamente capacitación técnica sino también la formación que requieren estos jóvenes pues que difícilmente puedan acceder a una universidad o a una capacitación o formación media profe por favor sin duda hoy en día pues estamos viviendo una verdadera revolución gracias a la inteligencia artificial y pues créanme cuando les digo que esto apenas está comenzando las transformaciones de nuestra sociedad son impensables para inclusive los que trabajamos en esta área entonces en ese sentido las instituciones educativas la academia pues tienen un rol fundamental dentro de la sociedad en particular pues las universidades estamos todas creando programas académicos y sobre todo incluyendo estas herramientas de inteligencia artificial en todas las áreas de la formación esto sin duda pues va a ser una herramienta necesaria para todos aquellos que están en su etapa universitaria en este momento sin embargo pues va mucho más allá la labor de alfabetización que hay que hacer en nuestra sociedad hablábamos de antes de la educación superior la primera infancia el colegio ahí hay un trabajo inmenso por hacer y más que aprender a programar que es lo que uno oye a menudo lo importante ahí es reforzar las capacidades en matemáticas de los niños piensen en cómo nos van las pruebas PISA por ejemplo y verán el camino por recorrer y el pensamiento algorítmico es poder tomar un problema partirlo en problemas pequeños resolver cada uno de esos problemas lo que realmente le entiende le permite a uno entender estas tecnologías y cómo utilizarlas y finalmente pues todos los que están en el mundo laboral si usted se jubila en se acabó el tiempo pero los que están en el mundo laboral ojo que soy inteligencia artificial no se preocupe profe tranquilo en resumen pues es una un propósito que yo creo que debe ser de toda nuestra sociedad y hay una urgencia inmensa por desarrollar estos conocimientos bueno muchas gracias me han solicitado un poco reducir el tiempo voy a ajustar un poco a los dos panelistas en este momento y voy a ir directo a la pregunta Saúl la demanda diríamos nosotros la inteligencia artificial va a tener una gran demanda energética del país y eso va un poco en contravía de nuestra propuesta cierto de protección del planeta y de cambio climático quisiera preguntarte entonces Saúl que estrategias podríamos utilizar nosotros ante diríamos nosotros ante esta realidad pues para que la inteligencia artificial pues avance en Colombia pero también de manera sostenible y que todos los esfuerzos que está haciendo el mundo que está haciendo el planeta que están haciendo los organismos multilaterales pues no se pierda porque la inteligencia artificial va a demandar de grandes capacidades energéticas del planeta es el gran reto yo creo que es el gran reto de la inteligencia artificial hoy hablando de transición energética hoy hablando de sostenibilidad y hablando de inteligencia artificial parecieran ser polos opuestos yo creo que hay muchas iniciativas hoy en día para empezar a hacer data centers más sostenibles para hacer infraestructura mucho más sostenible pero sigue siendo un gran reto yo creo que todavía la sostenibilidad es relativa las grandes empresas de data centers han avanzado muchísimo en esto sin embargo para poder mantener cierta calidad y cierta y cierta sostenibilidad de la infraestructura todavía es un reto grande que tenemos que mantener bueno muchas gracias saúl y para cerrar voy a darles al final una información muy importante a propósito de esta cumbre nacional vamos a lanzar diríamos nosotros un anuncio del gobierno nacional el día de hoy para que pues le demos también una gran noticia no solamente a la región sino al mundo de cómo de cómo nuestro gobierno de nuestro país avanza en la inteligencia artificial te preguntaría Oscar entonces cómo pueden CITEL ustedes desde la organización de estados americanos colaborar con los gobiernos con el sector privado y con la sociedad para que los habilitadores cierto en la adopción de la inteligencia artificial pues nos permitan a nosotros que al adoptar la inteligencia artificial cierto en este desarrollo en esta evolución pues podamos hacerlo con inclusión y con equidad en este caso en Colombia en la región gracias yo creo que la camiseta que tenemos al CERCITEL que es parte de la OEA es en general equidad en este caso para nosotros equidad digital y cómo podemos es lo que ya venimos haciendo la primera parte para esto son las alianzas público-privadas nosotros tenemos en nuestras mesas de trabajo a 100 empresas que son los operadores móviles satelitales los proveedores de equipos fabricantes las otras subregiones tienen también como Comtel Calacán muchos de ellos hacen parte son observadores del trabajo de nosotros y al final buscamos que se tenga esa colaboración entre todos para tener las decisiones un ejemplo hicimos con uno de nuestros aliados que tiene alianza TIC 2030 con uno de nuestros aliados se hizo la transformación digital en 94 escuelas del Caribe son recursos de ellos colaboración de varios se hizo solamente equipamiento también se hizo entrenamiento profesores alumnos desde lo más básico hasta temas de transformación digital inteligencia artificial internet de las cosas es una de multiplicidad de proyectos que estamos haciendo la otra capacitación de educación es que hay becas permanentes invito a que ustedes se conecten a la página de la CITEL y allí hay becas son aproximadamente 4 mil becas al año participan 33 de los países de las Américas fue el año anterior y hay de todo tipo de entrenamientos incluyendo inteligencia artificial inclusive hoy hay un curso que está programado ese tiempo y en paralelo hay de 4 horas un curso que está ocurriendo hay otro que tiene que ver con los procesos de innovación y para esto quiero resaltar un trabajo que hace el ministro y es que adicionalmente el ministro Liscano es el presidente de mi junta directiva el comité directivo y se presentó en diciembre del año pasado y salieron dos decisiones por parte de los países relacionados con inteligencia artificial la primera de ellas es el fortalecer uno de los comités consultivos que es del DETIC y se está trabajando fuertemente en estos temas y la otra decisión que se tomó es respecto a tener una plataforma que se pueda de alguna manera ayudar para que se pueda interoperar con datos abiertos y se priorizó en temas de agro y clima entonces digamos que son parte de los trabajos que se hacen invito que aquellas empresas que quieran hacer parte de las alianzas participen trabajen con nosotros y dentro del trabajo que se está haciendo de política y regulación inclusiva hay un trabajo que estamos haciendo con Colombia nosotros estamos haciendo acompañamiento técnico a Colombia para la implementación de una serie de iniciativas 21 lineamientos que tiene la OEA para reducir la brecha digital y hacer transformación en los países estamos revisando con el ministro Liscano y es altamente probable que se haga el lanzamiento de la hoja de ruta en Andicom justamente con los compromisos de lo que va a ir para que se termine de implementar esas 21 iniciativas y se estará haciendo durante el tiempo ya el seguimiento el monitoreo justamente de esto para verificar que se está haciendo lo que se está acordando bueno muchísimas gracias bueno el anuncio es que a partir de este momento está en la página de Planación Nacional ya el borrador del documento COMPES de inteligencia artificial pues para que ustedes generen los comentarios las ideas las propuestas vamos a tratar de generar harta publicidad en las regiones y en los medios de comunicación para poder que pues enriquezca esta propuesta y hacia el 15 de septiembre tener ya pues unos insumos suficientes perdón hacia el 15 de agosto tener insumos suficientes y hacia el mes de septiembre tener un COMPES o una política pública de nuestro gobierno para ello saludo y aprovecho que están los compañeros del congreso bueno los compañeros del congreso que están acá el día de hoy lo decía el doctor Saúl no tenemos uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco iniciativas tenemos nueve iniciativas nueve proyectos para regular la inteligencia artificial en el país miren ocurrió algo en Cali hace un año pero no por caminar tan rápido vamos a lograr lo que requerimos porque demanda que esta realidad que nos impone este reto que nos impone la inteligencia artificial pues tengamos la suficiente paciencia pero también la moderación para tomar las mejores decisiones el pasado alcalde de Cali hace un año y medio estaba concesionando la inteligencia artificial de Cali por 20 años y entonces ustedes dicen pero usted de que está hablando director de que está hablando Alexander presentó un proyecto de acuerdo distrital al consejo para concesionar a un operador privado la inteligencia artificial de la ciudad de Cali por 20 años eso realmente es un absurdo pues es algo que finalmente no puede pasar yo no quiero plantear esta diríamos nosotros esta discusión de los nueve proyectos que tenemos en el congreso que para nosotros son valiosos y esos nueve proyectos recogerán muchas de las diríamos nosotros de las ideas y de las propuestas que se están construyendo pero este tema de inteligencia artificial demanda que podamos sentarnos cierto el gobierno nacional o el estado como tal las entidades las tres ramas del poder público en este caso la judicial cierto el congreso y el gobierno a delimitar y a orientar una herramienta que pues si bien es cierto va a mejorar y va a cambiar nuestras formas de vida pero también es una herramienta que puede llevarnos tú lo decías ahora de manera peyorativa en tu presentación puede llevarnos en muchos de los casos a destruirnos ya están ocurriendo cosas si ya se están presentando pues una serie de videos de imágenes de contenidos que se están presentando en todo el mundo y mucho más en la política pero también en la vida personal en la vida familiar y cualquier imagen cualquier video que se presente puede destruir una familia puede destruir un proyecto puede destruir una empresa en fin una mala información que se construya eso no quiere decir que nosotros no vayamos a tomar decisiones como gobierno nos correspondió a este gobierno tomar las decisiones que tengamos que tomar pero toda esa realidad tenemos que tenerla en cuenta a la hora de definir una regulación y unas normas como también la llegada también de la inversión privada o sea cómo va a llegar la inversión privada requerimos recursos importantes pero nosotros creemos que aquí hay que fortalecer también la inversión la inversión y la producción nacional que para nosotros como gobierno es absolutamente estratégica de esta manera entonces queda pues abierta en la página de planeación nacional las consideraciones y recomendaciones quiero agradecerle al ministro Liscano de nuevo de verdad hermano muy bien le agradezco en nombre del gobierno nacional en nombre del país todo el liderazgo que usted ha presentado en relación pues a a esta tarea que tenemos como seres humanos en este momento de nuestras vidas de liderar todo el tema de inteligencia artificial hay otros sectores de nuestro gobierno el ministerio de ciencia y tecnología nuestra ministra está también trabajando muy fuerte en este tema pero hoy entonces quiero agradecerle a Álvaro Daza por su participación muchísimas gracias Álvaro Mario Villanueva también muchas gracias de Google Álvaro de IOPN de Emiratos Árabes y Colombia Mario Villanueva director preventa regional y arquitectura de soluciones Google saludar también al profesor Pablo Arbeláez el director de la universidad de los Andes de inteligencia artificial muchas gracias a mi compañero alto consejero para la transformación digital Saúl Catán y naturalmente a la OEA que se presenta hoy a través del doctor Oscar León Suárez secretario ejecutivo de CITEL para la región entonces muchísimas gracias también a ustedes por asistir a este primer panel los invitamos para que continúen en el desarrollo de la programación que tenemos en esta gran cumbre nacional e internacional de inteligencia artificial muchísimas gracias a todos y a todas aplausos aplausos